Con el periodo vacacional en curso, se desconoce la condición en que se encuentran las playas de Jalisco. Esto debido a que el estado meteorológico impide la toma de muestras para determinar el nivel de contaminación que pudieran tener, reconoce el director de Fomento Sanitario de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Jalisco, Armando Pimentel Palomera. La verdad es que no fueron muy representativos por las condiciones meteorológicas, lamentablemente, que se han venido presentando. Es decir, como todos sabemos, el hecho de que ya estemos teniendo una gran cantidad de lluvias, bueno, genera precisamente el arrastre de mucho material orgánico y demás dentro o como parte, pues, del caudal de los ríos que finalmente van a desembocar a las playas, ¿no? Sin embargo, en estos últimos seis monitores que hacemos prevacacionales de las playas, de las diez playas que tenemos allá en la región de Puerto Vallarta, no podemos, digo, tuvimos valores que realmente no podemos considerar representativos, reitero, por las condiciones meteorológicas, ¿no? Siempre tuvimos ahí aguas revueltas con mucho río y demás, y no las podemos considerar, pues, como representativos en ese sentido, ¿no? Esa sería la situación que tenemos en este momento, Rocío. Son diez las playas las que monitorea la Coprisjal. Yelapa, Quimixto, Las Ánimas, Mismaloya, Playas Gemelas, Los Muertos, Río Coale, Camarones, Palmas y Oasis. También informó que la lancha en la que hacían la toma de muestras está descompuesta. Y también el verificador de la Coprisjal que hacía las tomas de muestra en las playas está en proceso de jubilación. Aquí ahorita nada más tenemos un problema. Creo que el motor tuvo alguna falla, pero estamos teniendo el apoyo precisamente de la Marina. Parece que el motor de la lancha que tenemos tuvo alguna avería, entonces está en reparación. Pero de todos modos, siempre hay una gran discusión por parte de la Marina para apoyar precisamente esta actividad, porque finalmente lo forman parte precisamente del Comité Interestatal de Playas. ¿Desde cuándo tiene fallas este motor? No, esto se me lo recortaron apenas de hace más o menos tres meses. Pimentel Palomera informa que deben esperar para hacer las tomas de muestras de las playas para determinar si son o no aptas para uso recreativo. Pero adelantó que por la cantidad de residuos orgánicos que arrastran y aguas residuales, no hay que tenerles mucha confianza. Recomienda a los vacacionistas estar muy pendientes de lo que se informa directamente en cada playa. Bueno, la recomendación sería fundamentalmente, yo te diría que tiene que ver precisamente con, número uno, hay que tenerlos cuidados cuando las playas están con bandera roja o no, ¿vale? Ahora, evidentemente, si tú vas a una playa en donde hay escurrimientos de ríos, lo recomendable sería, simple y sencillamente, pues tratar de abstenerse. Si tú vas, por ejemplo, a las playas, de repente, donde desembocan los ríos, por ejemplo, el río América o el río Cuale, puedes ver incluso en la propia agua del mar cómo cambia de color. En lugar de estar de color, no sé, clara, azúbita, sí, pero revuelta el agua. Entonces, evidentemente, pues no sería muy recomendable estar nadando en aguas con estas características. Ese sería el asunto. No tenemos, o en este caso, como no hay condiciones adecuadas, pues no podemos estar tomando las muestras por lo mismo, porque sabemos que van a salir alteradas, ¿no?, en este momento. Recuerda que las afecciones a la salud por nadar en aguas con materia fecal u orgánica son tres, dermatológicas, envías respiratorias y gastrointestinales. Para Señal Informativa, Rocío López Fonseca.